No hay morros de niños donde sobrevive al lado Y en este volumen la mentira prender En este infierno la bomba corre mi sombrezca Y en este intención le dicen que aún me amó Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrazé tanto nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver No me no ha resenado mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quise la besarme de ti Y yo no he resenado con esa pasión Yo pensé que habías olvidar el ayer Yo cuando empezaba menos la vez Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quise la besarme de mí Y yo no he resenado con esa pasión Yo pensé que habías olvidar el ayer Yo cuando empezaba menos la amanez Y yo a Alexandra Y yo a Alexandra Eres simplemente la bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuánto diera por hacerte en mi vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Nena me sabes y me ven en tu a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdonarme si un día te falté Y eso es venido por tu corazón Y entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, Alexandra... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!